Si hay alguna duda, algún comentario, retroalimentación, lo que ustedes quieran, háganmelo saber, háganmelo saber y con todo gusto tomamos aquellos temas. Entonces, como les había comentado, vamos a hablar un poco acerca de las estrategias de swing trading. Y yo estaba en un principio en el dilema de si crear una presentación o más que nada darles seguimiento o hacer un ejemplo en tiempo real. Entonces, al final pensé en hacerlo todo esto en tiempo real. ¿Por qué? Porque yo creo que la mejor manera de aprender cómo funciona todo esto es viendo cómo es que el mercado puede comportarse. O viendo cómo es la manera que se está comportando el mercado y cómo se puede aplicar eso en tiempo real. Porque muchas veces aprendemos algo, tenemos algún nuevo concepto y todo eso. Pero luego ya cuando lo estamos tratando de aplicar en tiempo real, como que se empiezan a venir las dudas, se empiezan a venir esas preguntas. Y obviamente quiero dejar, quiero que todos esos huecos que puedan estar ahí no estén. Entonces, voy a hacer lo mejor posible para tratar de cubrir todas esas estrategias para que traten de ver el mercado de una manera diferente. Solamente, si ustedes me pueden responder por ahí, más o menos, ¿qué nivel de experiencia es lo que ustedes tienen? ¿Cuántos van empezando apenas a hacer el trading? ¿O ya tienen algún tiempo en esto del trading? Este, llevan algunos años. ¿Ok? Yair, decir, tiene dos meses. Luis Antonio va empezando. Luis García, un año. ¿Ok? Cuatro años empezando, empezando. Básico, once años. Once años, Horacio. ¿Ok? Comenzando. Muy bien. Entonces, la mayoría, la mayoría van empezando. La mayoría van empezando. Y esto me da más o menos la pauta del tipo de lenguaje que tengo que utilizar aquí con todo esto. Obviamente va a haber algunos en que ya tienen algo de tiempo. Por ejemplo, Horacio, que tiene once años. Osmin, que tiene cuatro años. U Osmin, no sé cómo se... No sé dónde está el acento. Ok. Perfecto. Bueno. Entonces, la idea de esta sesión, como les había comentado, es tratar de que todo quede claro y que traten de ver... Yo me voy a dar por bien servido. Si ustedes, terminando esta sesión, ustedes ven el mercado de una manera más simple, de una manera más sencilla, que es al fin y al cabo lo que nos ayuda muchas veces a tener mejores resultados. Muchas veces tratamos nosotros mismos de encontrar fórmulas matemáticas, fórmulas complejas o indicadores complejos y pensamos que mientras más complejo sea la manera en que nosotros solucionemos los problemas, pensamos que vamos a tener mejores resultados. Pero no siempre es el caso. No siempre es el caso. Entonces, es muy importante que nosotros estemos, que tengamos o veamos el mercado de una manera más simple. Una manera más simple. ¿Por qué? Por varias razones. Porque simplemente, cuando tienes tú menos variables, cuando utilizas menos variables para analizar el mercado y para entrar al mercado, pues obviamente menos cosas pueden salir mal. Entonces, desde hace algunos años yo me di la tarea de tratar de encontrar una manera de analizar el mercado, de operar el mercado, donde no se necesiten fórmulas complejas, donde no se necesiten indicadores complicados, o donde no se necesita utilizar un sinnúmero de herramientas, que muchas veces, en lugar de darnos una visión más clara de lo que el mercado nos está dando, más bien nos nubla nuestro juicio. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, es muy importante que cuando tratemos de analizar el mercado, tratemos de utilizar herramientas que no sean tan complejas, o al menos que podamos entender qué es lo que estamos haciendo. Muchas veces, muchas veces utilizamos tantas cosas y no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos haciendo. Y cuando no sabemos qué es lo que estamos haciendo, pues tendemos a dudar. Empezamos a dudar. No nada más de la estrategia, no únicamente de la estrategia, sino también de nuestro propio juicio. ¿Ok? Entonces, es muy importante que cuando nosotros analicemos y estemos operando el mercado, lo veamos, lo tratemos de ver de la manera más objetiva posible. Ahora, estamos hablando de trading. Estamos hablando del trading. Y cuando estamos hablando de trading, siempre va a haber un cierto nivel de subjetividad. ¿Por qué? Porque no es una ciencia exacta. No es como las matemáticas, que 2 más 2 son igual a 4. Aquí, eso es 2 más 2, a veces es igual a 3, y a veces es igual a 5, y en otras ocasiones puede ser igual a 4. Y la verdad es que no sabemos qué va a ser. Pero sí podemos tener, con una gran medida de probabilística, una buena idea de lo que puede hacer. Y ahí está la clave. Todas las decisiones, todas las decisiones que nosotros tomamos en el trading, tienen que estar basadas en lo más probable. De eso es todo esto. De eso se trata todo esto. Cuando sabemos que el mercado tiene posibilidades de continuar moviéndose hacia arriba, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, tratar de buscar alguna operación de compra. Si sabemos que por el otro lado, el mercado tiene posibilidades de moverse hacia abajo, entonces hacemos lo contrario. Buscamos posibilidades de venta. Y si yo sé que el mercado tiene posibilidades de moverse hacia abajo, ¿qué voy a hacer si, por ejemplo, veo alguna oportunidad para ir a la compra? La voy a ignorar. La voy a ignorar porque sé que lo más probable es que el mercado continúe moviéndose hacia arriba. ¿De acuerdo? Ahora, hemos estado hablando de cuando el mercado tiene posibilidades de moverse hacia arriba y cuando el mercado tiene posibilidades de moverse hacia abajo. Pero también hay ocasiones en donde no tenemos absolutamente ninguna idea de lo que el mercado puede hacer. Y, por ejemplo, vamos a suponer que estamos monitoreando el cruce euro dólar. Si no sabemos, si no sabemos qué es lo que puede hacer, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes? Aún así, buscarían compras, buscarían ventas, buscarían operaciones de muy corto plazo o más bien de más largo plazo. Exactamente. Como comentan Alejandro y Luis, no se entra, no se opera. Luis Antonio, nada. José Quitanilla no entra. Exactamente. Sin entrar, comenta Denise también. Y esa es una decisión que nosotros siempre tenemos la posibilidad de tomar. No operar. Siempre tenemos esa elección, esa posibilidad de no operar cualquier par en donde no sentamos esa comodidad para tomar alguna operación. Esa confianza como para decir, ok, lo más probable es que el mercado continúe hacia arriba o más bien que continúe hacia abajo. Si no tengo idea de lo que el mercado puede hacer, no lo operamos. Lo bueno de todo esto y es que es precisamente una de las ventajas del mercado Forex es que tenemos una gran cantidad de instrumentos. Tenemos el australiano dólar, tenemos el euro dólar, tenemos el dólar franco, tenemos el dólar yen, tenemos el dólar canadiense y aparte tenemos los cruces de cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, el canadiense yen, tenemos el euro australiano, tenemos la libra yen o tenemos el euro franco o el euro libra o el australiano neozelandés. Tenemos una gran cantidad de pares y una gran cantidad de cruces. Nuestro trabajo siempre va a ser tratar de encontrar aquellos pares o aquellos cruces en donde tengamos o en donde donde tenga claridad del mercado con respecto a lo que pueda hacer en las siguientes horas o en los siguientes días. Entonces, esa es la primera pregunta que se tienen que responder. La primera pregunta que vamos a hacer el día de hoy y que vamos a tratar de responder es ¿qué vamos a hacer? Siempre una de las cosas que me han ayudado a mí a buscar maneras sencillas de analizar el mercado y todo eso es precisamente que me cuestiono. Me cuestiono, cuestiono mucho lo que yo voy a hacer en el mercado y cuestiono lo que el mercado está haciendo. Entonces, por ejemplo, el gráfico que ustedes están viendo en pantalla ahora mismo es el australiano dólar y la manera o lo que yo hago al principio es tratar de analizar cuáles son la temporalidad de largo plazo para saber más o menos qué es lo que es más probable que haga el mercado. Entonces, primero se tiene que hacer un análisis como de largo plazo y largo plazo me refiero a gráfico de día, a gráfico semanal o a gráfico de cuatro horas. ¿De acuerdo? Generalmente, este tipo de análisis se hace en el gráfico de día. No es necesario pasar a las otras temporalidades, pero en ocasiones puede ser que tengamos alguna posibilidad de analizar, por ejemplo, el gráfico de cuatro horas o el gráfico de semanal únicamente cuando no tengamos tanta claridad en el gráfico de día. Pero bueno, vamos a ver, vamos a analizar primero este gráfico, el australiano dólar. Si ustedes, si nos damos, me pregunta por aquí Edwin, ¿cómo analizamos esto precisamente? Precisamente para allá vamos, Edwin. Y antes por ahí me preguntaba Horacio, ¿qué plataforma es esa? Esa en realidad no es ninguna plataforma, esos son simplemente gráficos Horacio, pero son unos gráficos que se, si ustedes se meten a tradingview.com tradingview.com es este, es simplemente gráficos de todos los pares, instrumentos, también puedes graficar acciones y todo lo demás. Pero bueno, lo importante aquí es que ¿cómo saber qué es lo que el mercado está haciendo y qué es lo que el mercado puede hacer? Para analizar eso, lo que tenemos que hacer, la mejor, dicen, cuenta por ahí la leyenda, que la mejor manera de predecir el futuro es conociendo el pasado. ¿Ok? Entonces, la manera en que el mercado se mueve, la manera en que el mercado se comporta, si ustedes se dan cuenta, hay ciertos niveles en donde el mercado cambia de dirección constantemente. si nos centramos en la parte de acá arriba, nos vamos a dar cuenta cómo el mercado llega a nivel de resistencia y es rechazado de nivel de resistencia, hacia donde se dirige el nivel de soporte y esto lo hace constantemente, constantemente. Hay ocasiones en que tarda solamente unos días, recuerden que cada una de estas velas representa un día de movimiento y hay veces que tarda un poco más, tarda un mes por ejemplo en llegar hasta el nivel de resistencia, pero al fin y al cabo va de un nivel a otro, de un nivel a otro. Entonces, nuestro trabajo, el primer punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí para analizar este tipo de gráficos es en donde el mercado ha cambiado de dirección. Entonces, aquí lo vemos muy claro, está muy muy claro cómo el mercado cambia de dirección de acá arriba, cambia de dirección de acá abajo. Cada vez que el mercado se acerca a este nivel, tiende a ser rechazado. Cada vez que el mercado se acerca al nivel de arriba, también tiende a ser rechazado. ¿Ok? Ahora, eso es solamente de la parte de arriba, pero también, por ejemplo, vemos que en este caso, en este punto, el mercado fue rechazado de este punto de acá y también fue rechazado de este punto de acá. Entonces, ya sabemos que también este punto puede ser considerado como un nivel importante donde el mercado ha cambiado de dirección. Y finalmente, ponemos una otra línea de soporte en esta parte de aquí. Ahora, déjenme hacerles a ustedes esta pregunta. Ya que tenemos el gráfico del australiano dólar marcado de esta manera. ¿Hacia dónde creen que se dirija? Si ustedes, si yo les preguntara ahorita, ustedes abrirían, ¿ok? Exactamente. Luis García, alcista, Álvaro alcista, Yacir, tendencia, Yacir, tendencia bajista, Alejandro, dice, hacia arriba, Rebeca, arriba, Alejandra, sí, Edwin al norte, David hacia arriba, tocará de nuevo el techo, arriba, tendencia, ok, generalmente, todo mundo me dice que arriba y solamente Yacir me dice tendencia bajista, pero en realidad todo lo demás están, están bien. Es cuando se analiza el mercado de esta manera, sabemos que lo más probable, lo más probable es que el mercado continúe hacia arriba hasta que llegue al próximo nivel de resistencia que tenemos acá arriba. Ok, entonces, si sabemos, si sabemos que, que el australiano dólar es muy probable que continúe moviéndose hacia arriba, ¿qué voy a hacer? como comenta por ahí Alain, buscar compras, buscar compras, exactamente, tan fácil, tan fácil como esto. Entonces, hay tres, hay tres preguntas para que las anoten por ahí, para que ustedes las anoten, por favor, que tenemos que responder cuando estamos analizando los gráficos de largo plazo. Ok, ¿están listos para anotar? ¿Ya tienen por ahí su papel y lápiz a la mano? ¿Sí? Muy bien. La primera pregunta que tienen que responder es, ¿voy a operar o no voy a operar este instrumento? ¿Cómo tomo esa decisión? ¿Cómo tomo la decisión de operar o no operar este instrumento? Por la claridad que tenemos con respecto a los swings que está haciendo el mercado. No quise, hasta ahora, si se dan cuenta, el tema de la sesión es estrategias de swing trading, pero no he querido tomar no he querido mencionar esa palabra porque puede sonar algo complicado, pero en realidad no lo es. ¿A qué nos referimos con los swings que está haciendo el mercado? Si ustedes se dan cuenta, esto, por ejemplo, ¿Eso es un swing? Claro que sí, Víctor. La primera pregunta es, ¿vamos o no vamos a operar este instrumento? Este sería un swing, este otro swing y así sucesivamente. Esto de acá es un swing un poco más grande, más amplio, es otro swing, otro swing. Ahora, un swing no necesariamente se da cuando es rechazado de un nivel de soporte o de un nivel de un nivel, sino también se da cuando rompe a través de un nivel. y el camino natural del mercado siempre, siempre es ir hasta el siguiente punto importante que tenemos acá. Aquí, por ejemplo, lo vuelve a romper y continúa hacia abajo. Aquí, si es rechazado, continúa hacia arriba. Vuelve a ser rechazado, continúa hacia abajo. Pero siempre, siempre lo que tenemos del lado izquierdo de la gráfica es lo más fácil de operar. Yo puedo decir, aquí voy a ir a la venta, aquí voy a ir a la venta, aquí voy a ir a la venta, aquí voy a ir a la compra, aquí a la venta. Pero justamente donde está el mercado ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya sabemos que es muy probable que continúe hasta arriba hasta que llegue a este nivel de resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta, ¿voy a operar o no voy a operar ese instrumento? Por supuesto que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tiene muy claros niveles de soportes y resistencias que son estas líneas que ustedes ven en azul y porque los swings del mercado están muy bien definidos. Ahora, anoten por ahí, la segunda pregunta que ustedes tienen que responder al analizar el gráfico de largo plazo es ¿en qué dirección lo voy a hacer? Y eso está muy fácil. Eso está muy, muy fácil. Si el mercado es rechazado de un nivel de soporte como lo fue aquí, pues entonces yo sé que voy a buscar opciones de compra. ¿De acuerdo? Va a llegar un momento, va a llegar un momento valga la redundancia hasta este punto y probablemente vaya a ser rechazado. Si he rechazado de este nivel, entonces la respuesta a la segunda pregunta ¿en qué dirección voy a operar? pues obviamente va a ser bajista hacia abajo. ¿Por qué? Porque sé que el mercado va a comportarse entre esas dos zonas. Si por el contrario en lugar de ser rechazado de este nivel tombe, entonces continúo buscando posibilidades de compra. ¿De acuerdo? Entonces, el punto importante aquí, el punto importante aquí es que tenemos que tomar en cuenta la manera en que se está comportando el mercado. siempre. Nosotros tenemos que irnos adaptando a la manera en que se está comportando el mercado y dejar de pensar que la estrategia que estamos utilizando o que los indicadores que estamos utilizando o que toda esa información que nosotros tenemos, que el mercado se va a adaptar a eso porque eso nunca va a pasar. más bien nosotros tenemos que responder nosotros tenemos que adaptarnos a la manera en que se está comportando el mercado. Entonces, vamos a repetir las primeras dos preguntas. La primera pregunta, ¿vamos a operar o no este instrumento? En este caso sí lo vamos a hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque tenemos claros niveles de soporte y resistencia, tenemos claros swings. La segunda pregunta que tenemos que responder es ¿en qué dirección lo vamos a operar? ¿En qué dirección vamos a invertir? En este caso vamos a invertir largos o vamos a invertir a la compra porque fue rechazado del nivel de soporte importante. ¿Ok? Y la tercera pregunta que tenemos que respondernos es ¿hasta qué punto vamos a operar? ¿Alguien me puede dar la respuesta a esa tercera pregunta? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de buscar? Por ejemplo ahorita yo voy a buscar compras. Yo sé que sí lo voy a operar y sé que voy a buscar compras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de operar de buscar esa compra? ¿Quién me pudiera dar respuesta a eso? Comenta David hasta que llegue la resistencia Álvaro resistencia poco antes de llegar al techo comenta Carlos hasta antes del rompimiento de la resistencia Lucía Alain hasta el siguiente nivel de resistencia hasta que rompa el nivel de resistencia y decir Luis García depende de la codicia de cada uno comenta Luis García puede ser hasta que llegue al siguiente nivel de resistencia comenta Fernando hasta que no tengamos certeza de lo que va a pasar buscar la compra 75% del nivel de resistencia arriesgate hasta donde crees convenciente comenta Santiago hasta que hay indicios de que suceda lo contrario hasta un nivel donde nosotros creamos óptimo de ganancia todo o nada Santiago hasta que llegue el punto de ruido de mercado ok bueno muy muy este muy buenas sus respuestas algunas muy muy creativas pero vamos a tratar de basarnos en lo que el mercado está haciendo por ejemplo ese es el punto donde el mercado anteriormente cambió de dirección sabemos que lo más probable es que el mercado continúa hacia arriba y no sé exactamente hasta qué punto va a llegar pero si sé algo si sabemos algo sabemos que anteriormente cuando el mercado se acercó a esta zona y a esta otra cambió de dirección ¿qué creen ustedes qué es lo que pasa cuando el mercado cambia de dirección? aquí por ejemplo venían los vendedores agresivamente y llegó un momento en donde los compradores fueron más que los vendedores y eso es lo que impulsa el mercado hacia arriba es decir el balance de la oferta y la demanda cambia en esta zona cambia en este punto y lo mismo sucede aquí solamente que del lado opuesto venían los compradores agresivamente y llegó un momento en donde los vendedores fueron más que los compradores y eso fue precisamente lo que impulsó el mercado hacia abajo de vuelta entonces sé que alrededor de esta zona generalmente el mercado va a cambiar de dirección entonces no voy a poner mi nivel de toma de ganancia hasta acá arriba porque sé que el mercado puede cambiar de dirección aquí si tengo obviamente yo lo pudiera poner incluso hasta acá arriba pero va a ser muy improbable que llegue a ese punto ¿de acuerdo? entonces definitivamente el nivel de toma de ganancia tiene que estar fijado por debajo de este nivel ¿por qué por debajo y no exactamente en ese punto? porque debemos de recordar algo muy importante cada vez que nosotros estamos hablando de niveles de soporte y de niveles de resistencia siempre estamos hablando de zonas es decir ustedes ven aquí 0.9677 pero no quiere decir que que si el mercado opera en 0.9679 ya rompió ese nivel hacia arriba o si el mercado o si está operando en 0.9675 quiere decir que ya fue rechazado de nivel de resistencia no estamos hablando de una zona entonces por eso es que tenemos que fijar siempre los niveles de toma de ganancia por debajo de ese punto ¿ok? entonces tenemos ya respuesta a las tres preguntas que tenemos que analizar cuando vemos los gráficos de largo plazo ahora no quiero no quiero que que se asusten y que piensen ah ok vamos a operar viendo únicamente los gráficos de largo plazo o vamos a tratar de únicamente viendo los gráficos de día no eso es simplemente un pequeño análisis que obviamente hoy nos estamos tomando algunos una buena cantidad de minutos porque quiero que quede bien bien claro quiero que que todo esto quede como tan claro como el agua para que puedan obviamente efectuar este análisis después ¿no? pero este tipo de análisis en realidad no tardan más que un par de minutos en hacerlo con cada uno de los cada uno de los instrumentos que ustedes puedan operar y en este caso estamos analizando pares de divisa pero también pueden aplicar lo mismo para analizar el oro para pasar el petróleo incluso para analizar acciones lo único que tiene que tomar en cuenta es que cualquiera que sea el instrumento que ustedes están analizando tiene que ser ríquido tiene que tener un buen volumen de operaciones es decir que los mercados que no haya que no haya este intervenciones fuera del mercado en los movimientos de ese instrumento puede ser eso pueden ser las acciones más operadas y todo pero bueno entonces aquí ya respondimos las tres preguntas que tenemos que responder cada vez que analizamos el gráfico de largo plazo ¿lo vamos a operar o no lo vamos a operar? en este caso si lo vamos a hacer porque tenemos claros niveles de soporte y resistencia y también tenemos claros swings en el mercado después ¿en qué dirección lo vamos a hacer? sabemos que que vamos a operarlo a la compra ¿por qué? porque simplemente el mercado fue rechazado de nivel de soporte y ya sabemos que el mercado se comporta en swings esa es una de las teorías básicas del análisis técnico el mercado se mueve en swings el mercado se mueve de un nivel a otro siempre o más bien no siempre ¿verdad? porque no podemos hablar de certidumbre cuando se están operando los mercados financieros sino de la mayor parte del tiempo la mayor parte del tiempo y aquí lo tenemos también eso muy muy claro específicamente en la parte de arriba fíjense cómo el mercado va de un nivel a otro entonces para nosotros esto es como es como oro molido es como oro molido porque una vez que el mercado ha rechazado del nivel de resistencia lo único que tenemos que hacer es buscar ventas 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 llega al nivel de soporte mantenemos un poco de la paciencia luego he rechazado el nivel de soporte buscamos compras 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 hasta que llegue otra vez a este a este nivel y se vuelva a repetir todo volvemos a repetir el proceso pero hasta el nivel de resistencia rechazado nivel de resistencia hasta el próximo nivel de soporte y así sucesivamente ¿de acuerdo? bueno esa es la primera pregunta la primera y la segunda pregunta y la tercera pregunta ya lo saben vamos a dejar de buscar vamos a buscar operaciones de compra hasta que el mercado alcance el próximo nivel de resistencia es decir vamos a estamos buscando compras 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 hasta que el mercado llegue a esta zona de aquí ¿de acuerdo? entonces este es el tipo de análisis que se tiene que hacer cuando estamos operando al gráfico de largo plazo para determinar cuáles son los pares que vamos a operar muchas veces nosotros nos centramos o nos concentramos más bien en la entrada al mercado pero creanme es mucho es mucho mucho más importante la metodología que ustedes utilizan para definir qué pares se deben de operar si ustedes si ustedes tienen el mejor sistema del mundo tienen la mejor estrategia del mundo no importa no importa si la usan cuando están operando los pares incorrectos o si están operando incluso bueno o peor aún en la dirección incorrecta no importa qué sistema estén utilizando el mercado tarde o temprano se va a mover en su contra de la misma manera vean el otro vean el otro el otro lado de la moneda si nosotros estamos utilizando el peor sistema del mundo pero estamos operando el par correcto y en la dirección correcta es muy probable que el mercado continúe moviéndose de nuestro lado de acuerdo eso tienen que tenerlo bien bien claro entonces denle la importancia que se merece al análisis que ustedes hacen en los gráficos de largo plazo antes antes de empezar a operar antes de buscar esas operaciones en los gráficos de corto plazo independientemente de la estrategia que ustedes estén utilizando traten de operar únicamente aquellos pares en donde ustedes se sientan confiados con respecto a los niveles de soporte y resistencia en donde ustedes sientan en confianza con los swings que está teniendo el mercado recuerden que tenemos una gran cantidad de instrumentos que nosotros podemos elegir ¿qué les parece si se enfocan únicamente en tres o cuatro o cinco pares no siempre los mismos porque las condiciones cambian lo que hoy estuvo claro puede ser que mañana no esté claro o viceversa pero tenemos que hacer este tipo de análisis para que nosotros podamos determinar cuáles con cuáles pares nos vamos a operar nos vamos a quedar me pregunta Hugo Valenzuela ¿cuáles son los mejores pares operar? y todos hay hay algunos días por ejemplo sé que mucho les gusta operar el euro dólar pero fíjense si nosotros hacemos un análisis del euro dólar les voy a pasar rápidamente el euro dólar se van a dar cuenta se van a dar cuenta que la manera en que se está comportando no tenemos no nos ayuda con respecto a su claridad no tenemos claro los niveles de soporte resistencia y obviamente eso no ayuda absolutamente nada a operar a diferencia por ejemplo de lo que teníamos con el australiano dólar cuando estábamos analizando el australiano dólar ustedes lo veían y les sabían ah este par está claro arriesgando mi capital y eso es precisamente lo que tenemos que hacer pregunta por aquí Oscar si hay una noticia fuerte que cambie la tendencia drásticamente en este momento miren yo le voy a eso el tema de los fundamentales es un poco complejo verdad no es así como que tan fácil de como para yo digo que pudiéramos hacer una sesión completa para hablar únicamente de los fundamentales y Daniel es muy bueno también para la cuestión de los fundamentales pero yo les cuento algo yo me baso más en el análisis técnico y lo que yo he visto es que generalmente generalmente el mercado utiliza esos fundamentales para moverse en la condición de mercado de largo plazo por ejemplo ahora que estábamos hablando en el australiano dólar si vemos una noticia importante generalmente vamos a ver que el mercado se mueve hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba por eso aún cuando sale una noticia por ejemplo muy mala para el australiano aún así sigue moviéndose hacia arriba ¿por qué? porque el sentimiento es alcista ¿de acuerdo? entonces generalmente me gusta mucho este tipo de análisis que estamos haciendo por lo que les porque como les comentaba generalmente el mercado va a continuar moviéndose hacia arriba como que busca cualquier pretexto para moverse en esa dirección pero bueno vamos a pasar rápidamente al corto plazo porque bueno este es el análisis que nosotros hicimos en el gráfico de largo plazo ¿verdad? para determinar para responder las primeras tres preguntas que son ¿vamos a operar o no vamos a operar este par? ¿en qué dirección lo vamos a hacer? ¿y hasta qué punto? una vez que tenemos respuesta a esos tres pares ¿qué es lo que tenemos que hacer? buscar nuestra operación ¿verdad? y para eso ¿qué hacemos? bueno para eso tenemos que pasar obviamente a las temporalidades de corto plazo no es necesario o no es no es digamos forzoso que nosotros tengamos que abrir operaciones en el en el largo plazo ¿verdad? vamos a este es el gráfico de una hora por ejemplo y volvemos a hacer lo mismo si ustedes se dan cuenta estos estos niveles de soporte resistencia que están en verde significan que estamos hablando de niveles de soporte resistencia de corto plazo que obviamente son graficados utilizando el gráfico de una hora o el gráfico de 30 minutos y la temporalidad más pequeña que yo utilizo son 15 minutos pero bueno entonces regresamos al análisis del largo plazo del australiano dólar sabemos que en base al largo plazo es muy probable que el australiano continúe moviéndose hacia arriba eso lo sabemos y lo tenemos completamente claro en este caso por ejemplo ¿qué es lo que vamos a hacer? ahora si ya sabemos que el mercado es mucho que es muy probable que continúe hacia arriba lo único que tenemos que hacer es buscar un pretexto para ir a la compra aquí ustedes pueden utilizar una gran variedad de estrategias de entrada hay quien prefiere operar en base a indicadores a mi no me gusta a mi me gusta basarme más en el comportamiento del precio pero si tu prefieres utilizar indicadores adelante yo no veo ningún problema en eso o alguna otra herramienta lo que ustedes gusten lo que si sabemos es algo que vamos a buscar únicamente posibilidades de compra y en mi caso personal lo que yo busco por ejemplo es vuelvo a marcar estos niveles de soporte y estos niveles de resistencia para tratar de determinar los puntos donde el mercado puede darme cambios de dirección exactamente estamos viendo lo mismo estamos viendo lo mismo si se dan cuenta el mercado es rechazado de nivel de soporte es rechazado de nivel de soporte es rechazado de nivel de soporte entonces yo ya sé que si el mercado vuelve a este punto lo más probable es que sea rechazado de nuevo y me da oportunidad a mi de buscar alguna posibilidad para ir a la compo entonces un retroceso a nivel de soporte importante sería la primera posibilidad de entrada que yo tuviera pero hay otra no necesariamente tenemos que esperar a que el mercado tenga ese retroceso ¿qué pasa por ejemplo si el mercado rompe este nivel importante? si el mercado llegara a romper este nivel importante entonces también entraría en esa misma dirección ya rompiendo puede haber varias estrategias puede haber varias estrategias puede ser que el mercado rompa este punto importante y entremos o puede ser que rompa y esperemos algún pullback o un retroceso para entrar otra vez a la compra pero aún así esta sería una estrategia de rompimiento yo aquí no esperaría el pullback porque si el mercado va a romper va a ser muy probable que lo haga con fuerza y continúe hasta esa misma continúe con mucha fuerza hasta arriba y por supuesto de todas maneras el stop loss tiene que estar fijo por debajo de esta zona y de la misma manera el stop loss aquí tiene que estar fijo por debajo de esta zona ¿por qué? porque sé que si el mercado vuelve a toparse con esta parte de aquí puede cambiarse hacia arriba y de la misma manera acá si el mercado retrocede justamente aquí va a cambiarse hacia arriba ¿de acuerdo? entonces esto es lo que nosotros utilizamos esto es lo que nosotros estamos utilizando cuando estamos haciendo este tipo de análisis si se dan cuenta es una combinación es una combinación con respecto a lo que estamos haciendo en el largo plazo con lo que estamos haciendo en el corto plazo cuando las dos temporalidades están en línea obviamente estamos utilizando lo que el largo plazo nos está diciendo para tratar de determinar para tratar de determinar la dirección en que se va a mover estamos utilizando el corto plazo para saber más o menos en qué punto podemos entrar entonces al fin y al cabo el trading la operación del mercado se trata de encontrar encontrar esos puntos en donde donde las probabilidades de que el mercado se mueva en una dirección sean mayores a que se mueva del otro lado entonces cuando ponemos de nuestro lado el análisis que estamos haciendo en el largo plazo cuando ponemos de nuestro lado el análisis que estamos haciendo también en el corto plazo obviamente esto puede ayudarnos a tomar a que a que cada operación tenga más posibilidades de moverse de nuestro lado me pregunta Hugo Valenzuela ¿cuál es la recomendación para el stop loss? como lo comenté hace un momento Hugo lo importante aquí cuando estamos si vamos a entrar en base a a este retroceso es muy importante que el stop loss esté por debajo de esta zona y si vamos a entrar en base a rompimiento es muy importante también que el stop loss esté por debajo de esta zona no te puedo dar una cantidad fija de pips porque cada par es distinto o incluso cada señal dentro del mismo par es distinto por ejemplo puede ser que el stop loss esté aquí y en otras ocasiones perdón que la entrada está aquí y el nivel esté acá pero en ocasiones va a ser un poco más abajo entonces por ahí comenta Jorge González que puedes usar un ATR pero en realidad no recomendaría tanto utilizar ningún indicador para fijar el nivel de stop loss pues más bien nosotros mismos podemos irlo fijando en base en base a los niveles de soporte y resistencia es muy digamos que lo podemos hacer de manera intuitiva si tenemos un nivel de soporte en este punto este nivel de soporte está ahí porque anteriormente cambió de dirección cambió aquí cambió aquí y cambió aquí si nos damos cuenta en esta parte de aquí tenemos un mínimo ese fue el mínimo que ha tocado de toda esta zona entonces la primera línea de defensa o tenemos que estar por lo menos algunos cuantos pips por debajo de ese mínimo ¿por qué? porque yo sé que si el mercado vuelve a agarrar ese mínimo ahí fue donde entraron agresivamente los compradores para impulsarlo de nuevo hacia arriba y eso es algo de lo que yo tengo que tomar mental ¿de acuerdo? comenta por ahí Luis García yo personalmente considero que si estás basándote en gráficos diarios los fundamentales solo generan estrés pero se pueden obviar dado que el movimiento sacude el momento pero el largo plazo se mantiene es correcto Luis normalmente esos los movimientos de largo plazo pueden ser utilizados cuando estás analizando el gráfico largo plazo los movimientos de esas noticias como que son muy fuertes solamente cuando se da la noticia ya después como que no tiene tanto impacto por eso es que les comentaba de la condición de mercado que siempre es muy importante basarse en la condición de mercado les voy a a todos ustedes que quieren ahondar un poco más acerca de este de esta metodología les voy a poner un enlace ahí por el chat desde donde pueden descargar un ebook pueden descargar un ebook donde platico un poco más a detalle acerca de de esto o más bien lo que vimos ahora pero escrito ¿verdad? y les puede ayudar también mucho a aclarar un poco lo que vimos con respecto al día de hoy obviamente esta sesión es muy muy fue muy educativa y gracias a ustedes obviamente por lo por el este por todas las preguntas que que no se que 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 me hicieron ¿verdad? porque al fin y al cabo eso es lo que alimenta un poco más eso es lo que alimenta un poco más la 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 plática la la este la discusión ¿verdad? me pregunto por aquí Osmin muchos solo operamos solo los pares mayores por el tema del spread que es más bajo ya que muchos afirman que el spread no debe sobrepasar el 5% del potencial beneficio ¿eso es cierto? o es más mito que sea hecho yo este Osmin yo no te recomendaría operar únicamente los pares pares mayores Osmin se refiere a los pares mayores como al euro dólar al dólar yen al dólar franco la libra dólar al dólar al dólar canadiense los holandés dólar yo voy más de hecho por operar todos incluso los cruces canadiense y el yo prefiero operar un par donde no tenemos tanta claridad perdón donde tenemos mucha claridad pero el spread es más amplio y obviamente tener mayor posibilidad de éxito en esa operación a operar un par en donde el spread es muy pequeño pero no tengo absolutamente idea de lo que puede hacer ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? analízalo y vas a ver que me vas a dar la razón por ahí me pregunta Gonzalo ¿utilizas Fibonacci en alguna otra ocasión? no Fibonacci también suena muy bien y puede ser muy son datos muy este provenientes de una fórmula matemática y a mí ese tipo de subjetividades es lo que no me gusta tanto es muy personal ¿verdad? es muy personal prefiero basarme más en lo que el mismo mercado está haciendo como les comenta también les voy a pasar también mi mi correo eso estaba pasando por ahí Daniel porque ya estamos a punto de terminar y hay para darle tiempo al otro al otro ponente ¿verdad? entonces de nuevo quiero quiero agradecerles a todos su asistencia descarguen el ebook es muy muy está muy muy interesante ¿verdad?